Música Visitamos el colegio de martilleros y corredores públicos de la ciudad de Mar del Plata Allí estuvimos dialogando con su presidente, con Miguel Ángel Donzini acerca de la actualidad del mercado inmobiliario y también sobre esta posibilidad de prórroga en el blanqueo de capitales a través de los sedines Música Donzini, nos acercamos aquí a la institución para conocer cuál es la actualidad del mercado inmobiliario hoy Bueno, es un mercado que viene del 2011, del momento que empezó a aparecer el CEPO realmente lentamente achicándose pero Mar del Plata es una ciudad con casi 700.000 habitantes 750.000 habitantes, calculamos en este momento con un movimiento, digamos, de gente que viene a la ciudad otros que se van, gente que se achica, el grupo familiar o sea grande o sea que tiene un movimiento propio inmobiliario que eso es lo que viene manteniendo con cifras que han llegado casi al 50% del 2008, 2007, ¿cierto? que era el momento que era más importante dentro de lo que fue el mercado inmobiliario o ventas bueno, eso más el acompañamiento que ha habido del sector de los fideicomisos que creo que ha sido importante, se ha ido construyendo la gente, aquellos inversores que podían, iban a los cinco grupos y fueron trabajando, fundamentándose y que el inmueble se sigue manteniendo su valor en dólares que eso es lo importante para el inversor y que cuando esto se estabilice van a tener realmente pueden haber hecho un excelente negocio Don Zinia, hace pocos días conocíamos una noticia con un pedido de prórroga, tal vez para el blanqueo de capitales a través del CEDIN ¿esto repercute también aquí en Mar del Plata? En Mar del Plata se ha hecho algunas opciones en CEDIN pero fundamentalmente ha sido en sectores de edificación nueva no tanto en lo que es antiguo y si funcionó bastante, ha ido funcionando en Capital Federal, Gran Buenos Aires y yo creo que despacito va a ir entrando el CEDIN eso ha sido una herramienta leve pero que ayudó y la prórroga ha sido directamente desde el Ministerio de Economía de la Nación que sigue, digamos, con esa herramienta para que se pueda agilizar el mercado inmobiliario Como nos acercamos ya a las elecciones nos falta tanto, ¿esto va a detener el mercado o va a seguir como hasta ahora? Sigue como ahora, o sea, es un mercado que va muy lento es característica de siempre en todos los actos, digamos, cuando se elige presidente en el país siempre se paraliza el mercado inmobiliario se paraliza casi todo durante un periodo no importa cuál sea el color político después que pueda venir o cuáles son las ideas que pueden tenerse pero que sean las mismas igual siempre es típico del argentino pero el país va a avanzar creo que es un momento en que tienen que pensar los políticos en que las cosas que están bien hechas hay que continuarlo las que hay que mejorar se mejorarán y cosas nuevas para tener un marchado ágil y eso se va a lograr entre todos y creo que el país tiene todas las herramientas realmente para el 2016 empezar a despegar de nuevo